La Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución que le ha aportado mucho al Estado. Así lo consideró Alfonso Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, en visita realizada a las instalaciones de rectoría en el Campus Buelna, donde se reunió con el rector, Dr. Jesús Madueña Molina. La universidad está cumpliendo 150 años y la Banda El Recodo está cumpliendo 85 años. Así que pues ahí vamos de la mano, ¿no? Dos instituciones que le han dado tanto al Estado de Sinaloa y que gracias a eso pues también se le puede conocer en el mundo entero nuestro Estado, ¿no? El también hijo de Don Cruz Lizárraga, fundador de la conocida como la madre de todas las bandas, asistió previamente a la conferencia magistral que disertó la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, Dr. Carmen Rodríguez, en el Auditorio de la Autonomía. La verdad que me dio muchísimo gusto poder estar en esta conferencia tan interesante que nos vino a compartir la doctora Carmen, paisana obviamente de los moches de Sinaloa. Poncho Lizárraga señaló que siempre ha estado al pendiente de la educación y por lo tanto de la UAS, la que consideró una de las mejores universidades del país y además por haber sido fundada en el puerto de Mazatlán, se siente aún más orgulloso de ella. Pero bueno, lo importante aquí es eso, lo que le han aportado a nuestro Estado y lo que le siguen aportando también a nuestro país. Por todo lo que nos han dado en estos 150 años, yo amo a la UAS. Por su parte, el rector Jesús Madueña Molina agradeció la visita del líder de la banda El Recodo en este encuentro en el que también estuvieron presentes la directora de Bienestar Universitario, maestra Sofía Ángulo de Madueña, y el director de Extensión de la Cultura, maestro Omar Medina Barreda. Agradecerle que nos visite aquí a la universidad, aquí a su casa. Como él decía, hoy estamos cumpliendo 150 años, ellos 85, dos grandes instituciones que le han dado mucho al Estado y qué mejor que trabajemos de manera hermanada. Las instituciones se sumen en el rescate de los jóvenes para que tengan educación, para que tengan un lugar de esparcimiento. Y creo que la música y la universidad, la educación y la música pueden hacer mucho para todo esto. Universidad Autónoma de Sinaloa